Una de las estrategias que tenemos para recordar o incluso poder deducir la posición de los diferentes elementos corporales en el pie es situar los pies de esta manera e imaginarnos que estamos viendo todo el cuerpo por transparencia a través de los pies en la parte interna quedarán las estructuras internas del cuerpo y en la parte externa de los pies las estructuras externas del cuerpo así pues por ejemplo en la parte externa del pie encontraremos estructuras como son los hombros los brazos los codos los antebrazos la cadera que son estructuras que en el cuerpo están situadas en la parte externa la cabeza por ejemplo serían los dos dedos pulgares ya que es una zona central y así podemos hacer con el resto de estructuras y sistemas del cuerpo el corazón por ejemplo estaría situado en esta zona porque es esa su situación en el cuerpo los pulmones estarían situados en esta zona los riñones aquí etcétera etcétera existen tres líneas que nos ayudan a situar muy bien diferentes estructuras la primera línea estaría en esta situación en la base de los dedos y se corresponde con la cintura escapular lo que comúnmente se denomina la zona de los hombros la segunda línea que queda por aquí se corresponde con el final de las costillas de manera que toda esta zona sería la caja torácica o tórax y la tercera línea se corresponde con la cintura pelviana las caderas de manera que toda esta zona sería la cavidad abdominal estas líneas las podemos aplicar tanto en la planta como en los laterales y en el dorso y son muy útiles para localizar las diferentes estructuras del cuerpo vamos a localizar ahora los huesos y articulaciones que se reflejan en la superficie de los pies vamos a tener en mente dónde están las líneas de separación de la cintura escapular final de las costillas y de la cintura pelviana pues bien en esta zona vamos a encontrar la extremidad superior hasta el codo el codo coincide con el final de las costillas de manera que aquí tendríamos la articulación del hombro aquí la zona del brazo y por debajo de esta línea el codo y el antebrazo que quedaría aquí de este modo toda esta zona es la que se corresponde con la extremidad superior la mano quedaría justo en esta zona pero no se refleja bien en la superficie de los pies debajo de la estiloides del peroné estamos en la parte externa tenemos toda esta zona que se corresponde con las caderas para encontrar las rodillas tenemos que ascender por el peroné y más o menos a esta altura encontramos las rodillas esto ocurre tanto en un pie como en otro la zona de la pulpa del dedo gordo es la zona refleja del cráneo estando aquí el cráneo en toda la parte interna del pie se va a reflejar la zona central del cuerpo es decir la columna vertebral si recordamos que aquí está la cintura escapular las cervicales quedan un poquito por arriba y un poquito por abajo de la cintura escapular más o menos hasta aquí donde encontramos la articulación entre el metatarsiano del primer dedo y la primera falange del mismo zona donde empiezan las dorsales que llegan más o menos hasta la mitad del primer meta el primer meta llegaría hasta aquí pues más o menos su mitad más distal correspondería con las dorsales las lumbares que son las vértebras que encontramos a continuación llegarían más o menos hasta la base del primer meta esta sería la zona de las lumbares y tras ellas tendríamos las vértebras del sacro y coxis justo al final de la línea de la cintura pelviana esta línea nos marca el diafragma si queremos tratar las costillas tendríamos que tratar toda esta superficie los homóplatos o escápulas si nos imaginamos el cuerpo por transparencia quedarían en esta zona externa del pie en el dorso del pie encontramos las estructuras anteriores de la caja torácica como son el esternón y también podríamos tratar la parte anterior de las costillas si quisiéramos tratar afecciones del diafragma tendríamos que buscarlo justo en la línea de separación entre la caja torácica y el abdomen y lo trataríamos alrededor del pie ya que es un músculo que nace en su propio centro el centro frénico y se va distribuyendo por toda la superficie transversal del cuerpo en la pulpa del dedo gordo encontramos el cráneo siendo esta superficie alrededor de la uña la bóveda craneal correspondiendo toda esta zona a la parte posterior del cráneo la cavidad buco naso faringea boca nariz y faringe sería la que encontramos en la zona interna del dedo gordo hasta el nacimiento de la uña la zona del occipital se encuentra en la base del dedo gordo en la parte posterior siendo la pulpa también la zona de tratamiento del encéfalo sistema digestivo la digestión comienza en la boca donde encontramos los dientes los dientes se encuentran en los laterales de los dedos para localizar los dientes es muy práctico dividir los dedos en tres secciones la separación entre la sección superior y media es donde encontramos la fila superior de dientes y la separación imaginaria entre la segunda y tercera sección es donde encontramos la fila inferior de dientes los dientes se reflejan en los dedos 2 3 4 y 5 no los encontramos en el primer dedo o dedo gordo el sistema digestivo se continúa después de la boca en el esófago que llega hasta el cardias que es la válvula de separación entre el esófago y el estómago tendríamos aquí un esófago también en el otro pie estando los cardias más o menos en esta zona a continuación del esófago encontramos el estómago que aunque se refleja en los dos pies no lo hace de la misma manera porque ocupa más espacio en el pie izquierdo que en el derecho debajo del estómago en el pie izquierdo que es el que queda a tu derecha encontramos el páncreas solo en el pie izquierdo solo en el pie derecho podemos encontrar el hígado y la vesícula biliar a continuación del estómago tenemos ya el intestino el delgado y el grueso el intestino grueso tiene tres tramos que son el colon ascendente que solo está en el pie derecho el colon transverso que comienza en el pie derecho y se continúa en el pie izquierdo y finalmente el colon descendente ascendente transverso y descendente pues bien en toda la superficie que quedaría enmarcada por esta u invertida que forma el colon encontraríamos el intestino delgado tanto en un pie como en el otro tras el colon descendente las heces se dirigen ya al recto y al ano que encontramos solo en el pie izquierdo el apéndice está colgando del inicio del colon ascendente así que lo podemos encontrar en esta zona en el sistema respiratorio encontramos en la planta del pie entre el primer y el segundo dedo la tráquea que acaba en los bronquios los bronquios son una división de la tráquea que lleva hasta los pulmones en la zona central del pie más o menos hasta la línea del diafragma de esta a esta línea encontramos en toda esta superficie los pulmones la tráquea y los bronquios coinciden casi en situación con el esófago y el cardias en el dorso del pie también encontramos las zonas reflejas de la tráquea y de los bronquios el sistema hormonal está íntimamente relacionado con el sistema endocrino así como con el sistema nervioso en la parte interior del primer dedo encontramos la glándula hipófisis formada por la adenohipófisis y la neurohipófisis así como el hipotálamo que coinciden casi en situación en la base del dedo encontramos la glándula tiroides si en esta zona está el riñón en la parte superior describiendo un arco sobre él encontramos las glándulas suprarrenales la tiroides que hemos localizado en la base o cuello del dedo gordo también lo localizamos en la parte anterior del pie en la misma zona ya hemos hablado de que el dedo pulgar representa la cabeza aquí tendríamos la bóveda del cráneo desde la parte superior e interna y recorriendo todo el lateral del dedo hasta la parte interna del dedo gordo y en la base del dedo tenemos el occipital o hueso de la base del cráneo pues bien en toda la zona enmarcada por estos puntos tenemos el encéfalo comúnmente conocido como cerebro los órganos de los sentidos que vamos a encontrar reflejados en el pie que son los oídos y los ojos los oídos se encuentran formando una línea por debajo de los dedos 2 3 y 4 y los ojos se encuentran formando una línea más ancha debajo de los dedos 2 y 3 en el dorso del pie más o menos entre los dedos 2 3 y 4 y por debajo de la línea de la cintura escapular encontramos la zona donde se reflejan las mamas en esta zona del talón en la parte interna del pie encontramos dos círculos donde se reflejan en un círculo más amplio los testículos y la próstata y otro círculo más pequeño donde se reflejan los ovarios en cuanto al sistema excretor encontramos en esta zona los riñones por encima como ya hemos comentado las glándulas suprarrenales y yendo hacia la vejiga el uréter o conducto que va a conducir la orina hasta la vejiga que se encuentra reflejada en la parte interna del pie también un poco hacia el lateral interno del pie el corazón ocupa una parte amplia se refleja en ambos pies pero no de forma simétrica ya que ocupa esta pequeña zona del pie derecho y una zona más amplia en el pie izquierdo hasta el cuarto dedo los grandes vasos del sistema sanguíneo no es posible localizarlos con precisión en los pies en cuanto al sistema linfático lo encontramos representado con la cadena ganglionar del cuello en la base del primer dedo en el cuello del pie encontramos los ganglios inguinales los ganglios de las ingles la linfa de la mitad inferior del cuerpo se recoge en los ganglios inguinales y va ascendiendo a través de una serie de conductos linfáticos que forman el llamado tronco torácico en medio del cual encontramos la cisterna de pequet que es un receptáculo de linfa donde ésta se va acumulando esperando su turno para seguir ascendiendo por el tronco torácico hasta llegar a la cadena ganglionar del cuello en esta zona del cuello la linfa llega ya muy muy filtrada tanto que ya es posible que toda la linfa contenida en los vasos del sistema linfático de esta zona pase directamente a la circulación sanguínea hemos hablado de la cadena ganglionar del cuello de los ganglios inguinales y en la parte inferior del pie en esta pequeña zona de la parte externa encontramos los ganglios axilares estos ganglios axilares desembocan directamente en los ganglios de la cadena ganglionar del cuello y y y y